muy buenas gente bienvenidos una vez más al canal estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo estamos en fórmula 1 2016 de codemasters en el comienzo de nuestra nueva andadura por el gran circo el primero va a ser el avatar no se me parece ninguno y pues este este ahora vamos con el casco el casco que es lo más importante básicamente porque es lo casi lo que más se va a ver de nuestro personaje durante la trayectoria y bueno habrá que buscar un diseño chulo tengo los cascos que vienen con el con el deluxe pack o edición ilimitada este lo que te regalan con el juego pero que son todos feos tío te dan un extra en la carrera no tienen nada son feos de cojones así que nada voy a coger uno normal y punto esto me va a llevar un rato probablemente así que lo cortaré y os enseñaré el chollo finalizado o igual pongo a cámara rápida como hago el casco bueno pues ya tenemos el casco hecho creo que está bastante bien no me disgusta vamos tampoco tienes unas opciones de la hostia así que venga el casco vale ahora nacionalidad española bueno ahora vamos con el número una decisión que no es ahí trascendental pero todos los todos los pilotos escogen un número para un especial todos los tienen una historia atrás y a ver no está el 7 que es mi número favorito así que algo con 7 mmm 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 no 77 un poco 87 venga pues 57 bueno y por último nombre y apellidos que esto si que joder voy a poner un espacio tío ahora soy mongolo nombre apellido vale la criatura sang sang bueno pues ya estamos listos para continuar vale esto si que es importante selección de escuridilla había pensado renault pero no sé empezar tan abajo igual es un coñazo un coñazo así que vamos a ser vamos a ser vamos a ser el nuevo la nueva escudería de jim has los californianos y aquí me acompaña luego ya pues nada comenzamos vamos a ver obligación completa carrera 50% ayuda solo solo el control de tracción al medio que si luego me mato en cada curva y ya está me desperto todo así toda la vuelta formacional que te pude es un coñazo y ayuda esto ya está todo oficial pues ahí estamos vamos allá con la carrera profesional con el equipo has debutante de la fórmula 1 este año y a ver que nos presentan ahora soy especialista en derecho contractual y me han traído para que sea tu agente encantado Emma trabajaré para conseguirte el mejor contrato posible pero eso implica que tendrás que rendir a tu máximo nivel en el circuito cuando recibas nuevas ofertas de contrato sea de otros equipos o una mejora de tus actuales condiciones siempre será a través de mí también te informaré de todo lo que se esté hablando acerca de cambios de términos en tu contrato o de objetivos específicos que el equipo te imponga cuando me llegue una oferta te presentaré las opciones disponibles y tendrás que tomar una decisión de acuerdo con todo hasta ahora un paro estarlo me das otra opción suerte esta temporada ya nos vamos viendo venga hasta luego cuídate mmm datas bueno nuevo contrato comenzará con siendo piloto con grosjean vale ehh pues ya está no? ehh portátil dentro del portátil te permite gestionar la carrera profesional mientras estás fuera de pista tómate tu tiempo bla 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 venga bueno pues vamos a dejar esto como episodio cero así que si os ha gustado todo eso like si queréis más me lo decís bueno yo creo que lo voy a subir porque esto me mal a un huevo así que nada hasta luego gracias por aguantar esta ratito por aquí nos vemos en el siguiente venga un saludo a todos hay una cosa más antes de acabar con el vídeo me gustaría saber si preferís la carrera entera o con cortes así que sería un detalle que me lo dijeras en los comentarios y nada más muchas gracias hasta luego ya Gracias por ver el video.